Música Productos mellizos, de eso estamos hablando, de que se trata, bueno, de los que son aparentemente lo mismo pero tienen distintos precios a la hora de buscar en la góndola del supermercado los que obedecen al programa de precios cuidados y no están por desabastecimiento. A ver, Raúl de la Torre, aclaremos el tema, que es un producto mellizo específicamente. Sí, a ver, en principio digamos que estamos tratando un tema donde hay una sospecha de intención de trampa con respecto a lo que se está haciendo, porque hay determinados precios cuidados sobre productos que están claramente descritos, es decir, tal producto, tal marca, en tal envase, con tal formato. Ese producto es el que compromete a la empresa a poner a determinado precio a disposición del público en una X cantidad de comercio. Aparece luego un producto similar, simplemente con alguna modificación, o en la etiqueta, que dice agregado de alguna vitamina, o que en vez de un determinado peso, pongámosle 500 gramos, pese a 510 gramos. Veamos, mirá, la imagen que tenemos es... Estamos viendo ahí una imagen de qué pasó con la leche, y esta es una leche de primera marca, la serenísima. Leche fresca, la primera, la que vemos a la izquierda, es la que está comprometida. Aparece una segunda que dice, vitaminas A, C, D, E. No sabemos si la anterior no tenía esas vitaminas, pero la historia es que es un nuevo producto, que tiene el mismo contenido, supuestamente, bueno, es la misma marca, debería ser el mismo producto, pero aparece con un precio absolutamente diferente. Ahora, ¿qué pasa si vos en la góndola no encontrás la leche que está a la izquierda, que es la de precios cuidados, porque no está, y encontrás la de la derecha? ¿Tenés que pagar el precio de la otra? Claro, ahí empieza el problema, porque el compromiso está en que el primer producto, tal cual estaba descrito en Precios Cuidados, estuviera a disponibilidad del público. Es decir, cuando aparece un segundo que lo reemplaza, porque este primero no está, bueno, ahí digo, bueno, empecemos a sospechar que acá hay una trampa para imponerte un aumento de precios disfrazado de cambio de producto. La re-pregunta sería, Rulo, una cosa, entonces, si hay un acuerdo de precios de empresas de alimentos para que haya un producto de determinado valor accesible a todos, ¿cuántos productos la empresa se compromete a entregar a supermercados para que no haya desabastecimiento? Los necesarios para atender la demanda. Es decir, que si uno va a supermercado y no encuentra eso... No debería existir un problema, salvo que la misma empresa denuncie que hay un excedente de consumo, por ejemplo, digamos, bueno, se me duplicó el consumo, yo no estaba preparado para esto, entonces va a haber falta de producto. En ese caso, la empresa debería denunciarlo y anunciarlo para permitirle a la Secretaría de Comercio o reemplazar o avisar, cuidado con este producto que va a faltar. El problema, ¿sabés cuál es, Silvia, de origen? Es que estos no son compromisos, contratos firmados con el Estado por el cual el compromiso queda establecido legalmente. Son acuerdos voluntarios. Son acuerdos voluntarios, esto porque nos hacía mucho la consulta esta. ¿Y por qué no hay sanciones? Y porque el problema es que no está previsto que sea sancionable algo que es un acuerdo voluntario. Los precios cuidados, fíjate vos que hay marcas que están y otras que no están en precios cuidados. ¿Por qué? Porque unas marcas aceptaron estar, ahora, aceptaron estar y no cumplen. Este es el problema. ¿Y entonces no hay sanción? No habría sanción o no habría posibilidad de sanción. En realidad lo que habría, y estoy instando a una posición quizá de máxima en esto, lo que habría es que el gobierno revise la política y diga, bueno, entonces no se puede confiar en estas empresas para hacer precios cuidados. Vamos a una política de controles de máximo. Sería un compromiso a medias porque se compromete con determinados productos cuyo stock no se garantiza, por lo tanto las empresas terminan sacando un segundo producto llamado mellizo a un precio superior. Sí, a medias yo diría que ni a medias siquiera. ¿Sabes lo que pasa también en algunos supermercados? Porque esto se hace justamente para evitar los aumentos de precios y esto es un atajo para aplicar los aumentos de precios. Entonces están burlando directamente el propósito de esta política en el cual ellos se comprometieron y se comprometieron a ser parte. Este es el problema. Habría una sanción hasta si se quiere moral a propósito de esto que habría, pero ¿qué es lo que podría hacer el gobierno? Y la verdad que habría que revisar si tiene sentido hacer acuerdo con empresas que están dispuestas a engañarte aún en el acuerdo que están haciendo. Es muy grave la situación porque te obliga a pensar las cosas desde otro lado. Mañana van a criticarse, el gobierno pone una política de controles máximos frente a empresas que hacen esto, que provocan el desabastecimiento del producto barato para obligarte a comprar el más caro. Me parece que es muy serio el problema. Y bueno, está el tema de esta leche de la Serenísima, está los cereales azucarados también que están en una misma situación. Hay varias marcas y alguna mermelada también que ahí estamos viendo justamente. Claro, es el cambio del pacaje. Primeras líneas. Sumamos algo muy cortito. En algunos casos los supermercados lo que hacen es imponerte un tope en la cantidad de producto que te llevas. Dicen, para consumo familiar, entonces no podés, por ejemplo, el caso de una leche, no, el de la Serenísima, otra marca de leche, en la que podés llevarte, y que es un precio mucho menor, claro, menos de la mitad de lo que cuesta una marca considerada de primera línea, y te solamente permite llevar, por ejemplo, cuatro sachets. Y dice, producto de consumo familiar. No en todos los supermercados, pero sí en varios. Una reconocida cadena francesa te pone un tope en la compra. Supongo que tiene que ver con el abastecimiento, ¿no? Eso es más comprensible. Que no haya quien abuse o se aproveche de eso para, ya sea para la reventa o lo que fuera. Eso es más comprensible, pero que el producto, porque el mismo supermercado tiene que garantizar que el producto esté en góndola. Entonces no venga alguien y se lo lleve todo. Pero lo que no es comprensible es este tipo de trampas, que no es la primera vez que se hacen. Ya el año pasado hubo denuncias. Recordemos que el presidente de la Federación Almacenero, Fernando Sabores, denunció estas maniobras acá mismo en la entrevista que le hemos hecho. Muchas gracias, Rulo. Más información para compartir con ustedes a esta hora.